Hola, yo soy Orne. Yo soy Mati. Y hoy les vamos a contar sobre primeros pasos que se pueden dar con cachés HTTP. Bueno, para empezar, quiero hablar un poco de qué es una caché o cache en inglés. Una caché es un componente de hardware o de software que guarda datos para ser recuperados luego de una forma más rápida. Esto sirve como optimización, ya que permite acceder a los datos de una forma más rápida de lo que se accede normalmente desde su fuente original. Como ejemplo, tenemos por un lado en hardware y por el otro en software diferentes componentes. Del lado del hardware tenemos el caso de la memoria caché de una CPU, que es una memoria física incorporada dentro del procesador que es más rápida de acceder que la memoria RAM. Por el otro lado, en software, existe la técnica de memoización de funciones, o memoization, que consiste en guardar en memoria el resultado de un cálculo pesado para evitar tener que repetirlo. Esto es algo que se hace en programación frecuentemente. Y por último, también en software, tenemos los cachés HTTP, que son de los que vamos a hablar en esta charla. Genial, ahora ya sabemos qué es una caché. A mí me gustaría además compartirles muchas otras preguntas que me hice en su momento. Por ejemplo, ¿para qué sirve? Pero esta es una pregunta que voy a intentar contestar más adelante. Porque primero quiero que pensemos en qué sucede en una request, ¿sí? En una request donde no hay ninguna caché involucrada. Si ahora mismo abro mi browser y entro a una página web, muchas requests van a empezar a ocurrir para que yo pueda ver a la página renderizada. Y cada una de esas requests va a llegar a un web server. Y el web server va a tener que armar una respuesta de lo que se le está pidiendo. Algunas de esas requests podrían ser una para pedir alguna imagen, otra para pedir un archivo CSS, otra para obtener algún dato. Por ejemplo, si la página web es de un diario, ese dato podría ser para tener una lista de las diferentes noticias. Y acá, en el dibujo, vemos que del lado del web server está la frase a construir, haciendo referencia a que hay que armar esa respuesta. Y para armarla podría ser necesario acceder a alguna base de datos, hacer cálculos, ambas, o incluso hacer requests a otros web servers. Tener que esperar la respuesta de ese web server y armarla propia. En definitiva, construir lleva tiempo. Y esa es la conclusión con la que quiero que nos quedemos por ahora. Pero volvamos a las preguntas de la caché. La primera era, ¿para qué sirve? Y para poder responderla, todavía quiero darles un poco más de contexto, y esta vez es de en dónde está. Recordemos que Mati nos mencionó diferentes tipos de caché, pero que vamos a enfocarnos en el mundo de HTTP. Entonces, en ese contexto de HTTP, podemos encontrar que la caché podría estar en un browser, que es el propio dispositivo de quien está visitando el sitio web, que podría ser Chrome, Firefox o Safari. Podría ser un server intermediario local. Por ejemplo, un proxy en una oficina, en la cual hayan personas accediendo a la web. O también podría ser un servidor intermediario externo, que por ejemplo podría ser un CDN, como Cloudflare o Akamai. Y ahora sí, ¿para qué sirve? Bueno, voy a mencionar cuatro usos, haciendo la aclaración que dependiendo del escenario, se pueden lograr todos estos puntos o no. El primero es, reducir o eliminar latencia. El segundo, reducir o eliminar carga en el servidor web. Por otro lado, podríamos tratar de evitar la transferencia de datos a través de la red. Y por último, ahorrar uso de datos, por ejemplo, 4G, al evitar su transferencia. ¿Y cómo logramos todas estas ventajas? Bueno, recién vimos qué sucede en cada request, ¿no? Ahora veamos qué sucede en cada request si efectivamente hay una caché. Para eso vamos a ver este primer ejemplo. Tenemos una persona usando un browser, al que vamos a llamar cliente, que está en Argentina. Vemos que necesita hacer una request, y en vez de hacerla directamente al web server, vemos que la flechita de la request en el dibujo, llega hasta un server intermediario externo, que en el dibujo le pusimos caché, que también en este caso está en la Argentina. Podría no estarlo, ¿sí? Y que tiene la respuesta a esta caché. Y se la da, se la responde. Entonces, en este caso, logramos dos cosas. Primero, reducir la latencia. Porque si tuviésemos que hacer la request al web server, habría que hacerla hasta Alemania. Porque este web server está en Alemania. Que está mucho más lejos que Argentina. Y digo reducir la latencia porque no logramos eliminarla. La request hay que hacerla de todas formas. Ya que la caché está en un servidor en algún lugar de Argentina. ¿Está bien? Y segundo, logramos eliminar la carga en el servidor web. Porque ni siquiera se entera de la request. Entonces, no tiene nada que construir. En el dibujito, le pusimos como que está durmiendo. Probablemente esté haciendo otras cosas. Bueno, veamos otro ejemplo. En este ejemplo, tenemos un browser que puede estar en una compu o puede estar en un celular. También necesita hacer una request. Pero esta vez, utiliza la caché interna del browser. ¿Sí? Esa caché interna del browser, como decíamos recién, está en cada dispositivo. Que en este caso, podría ser una compu o un celular. Y en este caso, logramos más cosas todavía. No solo reducir, sino eliminar la latencia. Porque ni siquiera hay que salir a la red. También logramos eliminar la carga en el servidor web. Que de nuevo, ni se entera de la request. Por otro lado, evitamos la transferencia de datos a través de la red. Porque están adentro del browser, en la caché. Y eso nos lleva, por último, a ahorrar uso de datos. Que este punto se refiere especialmente al uso del celular. Bueno, y ahora Mati nos va a contar un poquito de historia. Bueno, yo le pregunto, ¿desde cuándo existen los cachéos HTTP? Si miramos la historia del protocolo HTTP, podemos identificar algunos hitos importantes. En 1991, por ejemplo, se considera el inicio de la web. En ese momento, el protocolo era muy simple. Solo existían las requests de tipo GET. Entre 1991 y 1996, hay una explosión de implementaciones independientes. Tanto de navegadores, como de servidores web. Con lo cual, en 1996, se hace una recopilación de las prácticas comunes. Que eran usadas en estas implementaciones independientes. Y se denomina a esa recopilación HTTP 1.0. Pero esto no era una especificación. Solo era un documento que reunía las diferentes prácticas que habían sido usadas hasta el momento. En 1997, se crea lo que se conoce como la primera especificación de HTTP, que se denomina HTTP 1.1. Si miramos el contenido de ese documento de HTTP 1.0 y de la especificación de HTTP 1.1, vemos que entre 1996 y 1997 se definen la mayoría de herramientas de caché disponibles en HTTP hoy en día. Es decir, lo que vamos a contar en esta charla tiene alrededor de 25 años de existencia. No es para nada nuevo. Con una nos preguntamos, ¿qué tanto se usa esto en el mundo? Porque siendo que tiene ya 25 años de existencia, seguramente sea muy usado. Investigando, encontramos que el proyecto abierto HTTP Archive, o el archivo HTTP en español, publica un reporte llamado Web Almanac, en donde se muestran los resultados de analizar la performance de millones de sitios web. En el año 2020, por ejemplo, se analizaron 7 millones de sitios web con herramientas automatizadas, como por ejemplo Lighthouse de Google, para calcular diferentes métricas y así entender el estado de la web. El informe, la verdad, es muy interesante. Les recomiendo que lo miren porque se puede aprender bastante. Además, es muy útil para tenerlo como punto de referencia a la hora de entender qué tan bien parado está en nuestro sitio en comparación a lo que sería el estado de la web, de alguna forma. En una de las secciones, el informe habla de qué tan bien se usan los cachés. El resultado en la sección de oportunidades de mejora muestra que solo el 3% de los sitios obtuvo una puntuación perfecta. Eso significa que el 97% de los sitios tienen alguna oportunidad de mejora. No solo eso, sino que el 66% de los sitios sacaron una puntuación muy baja, menor o igual a 40 sobre 100. Es decir, la gran mayoría de internet o de los sitios web tienen una oportunidad de mejora bastante considerable. Analizando el tamaño de las requests, también se puede ver que el 21% de los sitios podrían ahorrarse más de 2 MB de descarga si usaran la caché de una mejor forma. Quizás 2 MB no parece mucho, pero si tenemos en cuenta que mucha gente aún accede a internet usando una conexión móvil 3G, esto es un problema. Porque descargar 2 MB usando una conexión 3G es algo que tarda algunos segundos y por lo tanto es imposible brindar una excelente experiencia de usuario en estas condiciones. Bueno, hablamos bastante de los cachés, pero nos gustaría también hablar un poco de cómo se usa. Para eso les pido que me acompañen a ver un día normal en la internet. Supongamos que viene un cliente y quiere acceder a la página de 10pines, entra con su navegador a 10pines.com y en el proceso de carga de la página, el navegador solicita al web server una imagen, que es el logo de 10pines. Para hacer eso, emite una request de tipo GET por el recurso logo.png. Como el web server tiene ese logo, se lo devuelve. Supongamos que más tarde esa persona cierra el navegador porque se pone a hacer otras cosas y después quiere volver ese mismo día a entrar a la página de 10pines. Volver a su navegador, vuelve a entrar a 10pines y se repite el mismo proceso. El navegador empieza a cargar la página, se da cuenta que necesita acceder al logo, emite una request GET logo.png y el web server devuelve la misma imagen. Ahora, pensando en un poco, vemos que hay como una cuestión media repetitiva. Esto puede pasar incluso con unos minutos de diferencia. Entonces, no se podría preguntar, pero ¿no se puede hacer esto de una mejor forma? Porque esta imagen ya se transfirió hoy. Y bueno, por suerte, sí se puede. Existe una herramienta que se llama la frescura o freshness en inglés, que es un mecanismo para cachear una respuesta durante un tiempo determinado. La decisión de usar frescura es siempre del servidor. Y veamos un ejemplo de cómo funciona esto. Supongamos que temprano en el día la persona quiere ver la página de 10pines, el navegador empieza a cargar esa página, hace una request a GET logo.png, y el web server en este caso no solo le devuelve la imagen, sino que le aclara que esa imagen puede ser guardada localmente por el cliente y puede ser usada hasta el día siguiente sin preguntarle nada. Está básicamente permitiendo o indicando al navegador que ese contenido se puede cachear y además le está diciendo durante cuánto tiempo se puede cachear. Si un rato después la persona cerró el navegador, lo volvió a abrir y vuelve a tratar de cargar la página de 10pines, lo que va a pasar es que el navegador llega al momento en donde necesita la imagen y dice, espera, por las dudas vamos a revisar si esta información de la request está guardada en la caché. Busca, pero no busca solamente la imagen, busca la request completa, porque lo que se guarda en la caché es tanto la request como la response. Entonces busca a ver si recientemente hubo una request de tipo get a el recurso logo.png. Como la encuentra y todavía sigue vigente, ya que fue en ese mismo día, usa directamente esa imagen desde la caché local y no necesita ir a hablar con el web server. Por lo tanto es mucho más rápido, porque no tiene que acceder a la red ni tampoco esperar que el web server genere esa respuesta. Y yo me pregunto, bueno, ¿pero funciona esto siempre? ¿Siempre funciona bien? ¿Aplica para cualquier caso? Porque parece muy fácil, ¿no? Pero bueno, veamos algo más. Supongamos que más tarde, ese mismo día, el equipo de diseño de 10pines decide cambiar el logo de la página. Se reúnen, empiezan a charlar sobre las diferentes opciones y dicen, bueno, acá tenemos un diseño nuevo, obtengamos un poco de feedback, a la gente le gusta. Bueno, decidimos que vamos a pasarlo a producción. Justo antes, alguien se pregunta, che, ¿pero qué pasa con la versión que tienen cacheadas todas las personas que entraron hoy al sitio y que la van a tener guardada hasta mañana? Y ahí se transforman un poco las caras de la gente porque se dan cuenta de que no se puede lograr que esas personas vean el nuevo logo. Y esto es porque, básicamente, como el web server dijo que no era necesario que le pregunten hasta el día siguiente, entonces nadie habla con el web server. Y por cómo funciona el HTTP, en donde el web server básicamente está a la escucha de que alguien le pida algo, si nadie le pide nada, el web server no tiene la posibilidad de avisar que la imagen cambió y que en realidad la que están usando ya no sirve. Entonces lo que descubrimos es que esta técnica solo funciona con contenido que es inmutable. Es decir, solo podemos cachear contenido que no va a cambiar. Por lo menos que no va a cambiar durante el tiempo que decidamos cachearlo. Porque si cambia, entonces podemos tener problemas. Pero ahora veamos un ejemplo real para ver cómo se puede solucionar este problema. Si nosotros vamos a la página de Tempest.com, vamos a ver esto que estoy mostrando. Es un ejemplo real. Si ustedes usan las developer tools de Chrome, por ejemplo, o del navegador que usen, van a poder ver esto mismo que yo les estoy mostrando. Al principio del proceso de carga, el navegador le pide la raíz al web server. El web server devuelve un documento HTML. Y en ese documento HTML vemos que hay una sección en donde se describe el logo que tiene que ser mostrado como parte de esa página. El navegador entonces hace una petición específica para ese logo. Y el web server se lo devuelve al logo y le dice, bueno, toma, acá tenés la imagen. La vas a poder guardar durante una semana sin preguntarme. Y uno a priori puede decir, bueno, pero esto cómo puede ser que funcione mejor que el ejemplo anterior. Si en el ejemplo anterior lo estábamos guardando únicamente por un día, pero acá estamos diciendo lo podemos guardar por una semana. Y bueno, eso es porque si nosotros vamos a mirar un poco más el detalle. Esto es todo lo que estamos viendo en esta slide son capturas que podemos ver dentro de las developer tools de los navegadores. Vemos que la request se está haciendo a un archivo de logo que tiene algo medio raro en el nombre. Tiene ahí unas letras, F83 y demás, que eso representa una versión de ese archivo. Esto es una técnica que se conoce como revving, que es una técnica que permite agarrar un contenido mutable y convertirlo en inmutable. ¿Y esto por qué? Porque ese dato de versión que figura en el archivo es un hash derivado del contenido del archivo. Por lo tanto, si el contenido cambia, el hash cambia, si el hash cambia, entonces cambia el nombre y por lo tanto va a cambiar la URL. Y cuando la URL es diferente, en HTTP eso se considera como un recurso diferente. Entonces cuando cambia un logo, en realidad se entiende como que estamos creando un logo nuevo, no modificando el anterior. También podemos ver los headers de la respuesta, en donde podemos ver cómo el web server le indica al cliente de qué forma se puede cachear esta respuesta. El header más conocido para esto, y más completo, es el que se conoce como cache control. En esta charla no vamos a hablar de todo lo que se pueda hacer con este header, porque hay muchísimas cosas que tendríamos que ver. Pero eso lo nos vamos a enfocar por ahora en dos cosas. Vemos que el web server le está indicando al cliente un max age, que sería el tiempo de duración máximo, o sea el tiempo de frescura. En este caso son 604.800 segundos, que son 7 días. Y también está usando lo que es una extensión a protocolo HTTP reciente, que sale en el 2017, que es esa palabra que dice immutable. Eso significa que el servidor le está indicando al navegador que este contenido no solo puede ser cacheado por 7 días, sino que además le asegura que no va a cambiar durante esos 7 días. Esta extensión immutable es relativamente nueva, podría no ser soportada por algunos navegadores, pero en esos casos no pasa nada porque los navegadores simplemente lo ignoran. Si vemos más abajo, vemos cómo se ve una request que se vuelve a hacer instantes después, minutos después u horas después de haber hecho la primera, en el momento en que esa respuesta se obtiene desde la memoria de caché. Vemos que en size dice que se obtiene desde la memoria de caché, no hay transferencia de datos en la red, y que el tiempo es 0 milisegundos porque se obtiene muy rápidamente. Entonces, ¿cómo aplica esto? ¿Cómo se soluciona el problema del logo nuevo? Si vemos que el logo cambia, vemos que el cliente trata de acceder a tempain.com, el navegador le devuelve un HTML, pero esta vez se está apuntando a un HTML que es un logo que es diferente. El nombre del archivo cambió. Vemos que ahora empieza con A12 y antes, como se ve en la burbujita, era F83. Entonces, si bien el logo cambió y el navegador cliente tiene una copia del logo viejo guardada, ahora el HTML apunta a una nueva versión de ese logo. Por lo tanto, el navegador tiene que pedir esa nueva versión, no puede usar la anterior. El web server, entonces, como tiene esa nueva versión, la devuelve y nuevamente le dice toma, esto lo puedes guardar durante una semana sin preguntarme. Entonces, lo que podemos ver es que cuando uno usa la técnica de frescura y está tratando de cachear recursos, lo que tiene que intentar es cachear esos recursos exactamente hasta el momento que cambien. Ni menos, ni más. Si lo cachea menos, entonces lo que va a pasar es que va a perder todos los beneficios de usar los caches. Y si lo cachea durante más tiempo, lo que puede pasar es que el usuario termine viendo contenido viejo por no enterarse de que hay una versión nueva disponible. ¿Y qué sucede cuando se termina la frescura? En el ejemplo de Mati, cuando el web server responde con el logo, dice que puede guardarse por una semana, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿qué sucede luego de esa semana? Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo podemos ver que el browser dice, venció a pedir la versión actualizada. Ya no está más vigente lo que guardó en la caché. ¿Está bien? Entonces, hace la request. El web server ve la request y se da cuenta de que otra vez tiene que procesar lo mismo para el mismo cliente. Y reflexiona que ojalá pudiera avisarle que la respuesta anterior aún le sirve. Al browser le llega la respuesta y se da cuenta de que es igual a la que tenía cacheada. Es decir, realmente no estaba vencida, ¿no? Y reflexiona que es igual, ojalá pudiéramos comunicarnos mejor. Bueno, esto claramente es una ficción. El browser no se va a poner a comparar si la respuesta que le llega es igual a lo que tenía cacheado. El server tampoco va a ponerse a sacar ninguna conclusión, no sabe quién le hizo cada request. Pero bueno, nos gustó esta ficción para poder mostrarles el ejemplo, no más. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la comunicación? Hay una técnica que se llama validación, que sirve para comprobar si una respuesta que ya estaba cacheada sigue siendo buena. Para mostrar cómo funciona, quiero que primero recordemos de qué se compone una response HTTP. Al inspeccionarla podemos encontrar que tiene un body con la información pedida, que podría ser el logo en los ejemplos anteriores, tiene un status, por ejemplo 200, si todo salió bien, y va a tener un header con más información. Dentro de ese header vamos a encontrar algo que se llama validador, ¿no? Como la técnica de validación, bueno, vamos a tener un validador. Teniendo eso en mente, vamos a dar un ejemplo. Del lado izquierdo vamos a ver que estamos haciendo por primera vez cierta request al web server. Y como decía recién, la response que devuelve tiene un validador. Entonces, el browser no solamente va a guardar en su caché el body de la respuesta que podría ser el logo. También va a guardar a ese validador. Porque recuerden que se está guardando todo entero, ¿sí? No solamente el body con el logo. Se guarda todo entero. Se sabe bien qué se pidió, qué se obtuvo de respuesta y se guarda. Entonces, en el lado izquierdo, no, perdón, en el lado derecho, vemos que una vez que quede obsoleto lo guardado en la caché, porque, por ejemplo, ya pasó esa semana entera en los ejemplos anteriores, el browser va a hacer una request que se llama request condicional. Para lo cual va a tener que enviar a ese validador que se había guardado. ¿Está bien? ¿Y cómo funciona el misterioso validador? Bueno, yendo más a lo implementativo, hay dos tipos de validadores. Uno se llama last modified, que es la última fecha de modificación del documento, que, bueno, documento sería el logo, por ejemplo. Y el otro se llama e-tag. Es un identificador de la versión del documento. Es un string opaco. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un logo, voy a tener un e-tag que lo puede identificar. Tengo una versión nueva de ese mismo logo. Bueno, ahora tengo un e-tag diferente que me identifica esta nueva versión. Como decíamos, estos validadores son enviados en las responses en el header. Y sí, estoy hablando en plural porque se pueden enviar ambos a la vez. No es que tengo que elegir uno o el otro, necesariamente. Vamos a ver otro ejemplo. De nuevo, vamos a visitar el sitio de 10pines. Pero esta vez, vamos a centrarnos en una request que busca otra imagen. No es más la del logo. Es esa que está ahí. Y si ustedes quieren, pueden entrar al sitio de 10pines. Pueden scrollear hasta abajo de todo. Y van a ver que está la imagen en el footer. Así que, bueno, en este ejemplo, vemos que es la primera vez que hacemos esta request. Llega la request al web server y nos responde agregando el famoso validador en la response. Pero acá tenemos una imagen más. Si hacemos, mientras hacemos la request, podemos ir a las developer tools del browser, a la sección de network, y podemos buscar la request de esta imagen. Y ver un poco más en profundidad qué es lo que nos está devolviendo. Entonces acá lo que podemos ver en el recuadro rojo es que el status code es 200, que eso significa que satisfactoriamente nos devolvió la imagen que queríamos. Y también en el recuadro, en la sección de response headers, vemos que están los validadores. Está Lita, que es un string, y está Last Modify. Que en este caso, la fecha es 23 de agosto, que es la última vez que se modificó esta imagen. Y ya casi cerrando, ahora vamos a ver qué pasa la próxima vez que hagamos esta request. Y esta próxima vez es una próxima vez especial, no es cualquiera. Es una próxima vez en donde lo que tenemos cacheado, supuestamente ya expiró. Nos dijeron que podíamos guardar en la cache una semana, y esa semana ya pasó. Entonces dijimos que en este caso íbamos a querer enviar los validadores para ver si realmente venció, o si igual todavía lo podemos usar. Entonces vamos a hacer una request condicional. Hasta ahora no sabíamos muy bien cuál era la forma que tenía el browser para enviar estos validadores. Así que ahora vamos a echar un vistazo de nuevo a las developer tools de browser mientras hacemos la request. Vemos que no encontramos ni el Lita, no está en Last Modify tampoco, y eso es porque los atributos que usamos para enviarlos, o headers, no se llaman así. Se llaman if-modify-since para enviar el last-modify, que ahí pueden ver que es el 23 de agosto, y se usa if-not-match para enviar el e-tag. Así que también, visto eso, podemos ver abajo la respuesta. Ahí en el status code vemos que tenemos un 304, no es más un 200, es 304, que significa not-modify. Esto significa que todavía sirve. Entonces, lo que tenemos en el browser guardado, sí, lo podemos volver a usar. Y también podemos ver que en el recuadro de la response, en la parte de response headers, volvemos a tener el e-tag y el last-modify, no lo vuelve a enviar. Por supuesto, los valores que tienen son los mismos que teníamos antes. Si hubiesen cambiado, no nos podría estar devolviendo un 304, ¿no? Así que bueno, este es el último ejemplo con el que queríamos cerrar, y ahora vamos a pasar a unas últimas conclusiones. Bueno, para ir cerrando, me gustaría recapitular un poco y repasar algunas de las cosas que estuvimos viendo que nos parecieron importantes para repetir antes de terminar. Por un lado, hablamos de para qué sirve un caché HTTP y qué tratamos de lograr. Sirve para reducir latencia, principalmente evitando acceder a la red, o accediendo a algún servidor más cercano. Reducir carga en el web server, básicamente evitando tener que hablar con el web server. De esa forma también mejorar la velocidad. Y por último, reducir transferencia de datos. En los casos, en donde podamos resolver la request de forma local sin tener que acceder a internet. Por otro lado, esos cachés pueden ser locales y privados, como por ejemplo, el caché local que está dentro de un navegador, que es de acceso privado, digamos. O de acceso público, de alguna forma considerado remoto, que podría ser dentro de un proxy en una oficina, por ejemplo, o en un CDN como Cloudflare. Esos cachés intermediarios almacenan únicamente información de acceso público. También vemos que se pueden usar el mecanismo de frescura, con o sin validación. Esto va a depender del tipo de recurso o de respuesta que estemos cacheando. Tenemos que ver que nosotros hablamos principalmente de archivos estáticos, como imágenes, pero uno podría cachear diferentes tipos de respuestas incluidas, respuestas como HTML o respuestas de JSON de alguna API, por ejemplo. Dependiendo cada escenario, uno va a tomar diferentes decisiones de cómo usar las herramientas de frescura y de validación para garantizar que lo que estamos cacheando sea lo correcto. Y bueno, uno puede decir, bueno, yo tengo mi sitio y la verdad es que no estoy usando cache de ningún tipo. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que puedo hacer? Nuestra recomendación es empezar por cachear todos los que son archivos estáticos, que son los más sencillos, todo lo que tiene que ver con archivos JavaScript, CSS, imágenes, fuentes y demás. Y que para eso usen la técnica de Rebbing, más usar una larga duración de frescura. Nosotros en los ejemplos vimos una semana, pero también muchas veces se usan ejemplos de un año. La técnica de Rebbing es tan común que hoy en día hay muchos frameworks web que ya la implementan por nosotros, pero a veces necesitamos tener alguna configuración especial o en algunos casos la tenemos que hacer nosotros. Entonces, esa sería nuestra recomendación de por dónde empezar. Bueno, y hasta acá llegamos. Gracias por habernos escuchado hoy. Les dejamos nuestro dato de contacto por si tienen algún comentario o alguna pregunta. Y si tienen tiempo y ganas, a nosotros nos gustaría mucho que nos dejen un poco de feedback a ver cómo fue la charla para ustedes, entrando a menti.com y poniendo el código que se ve en pantalla. Ahí van a encontrar dos o tres preguntas breves que nos van a servir a nosotros para entender un poco qué tal les pareció la charla y seguir mejorando. Muchas gracias.